Gracias, señora presidenta. La libre circulación de capitales, fundamento de la globalización capitalista, ha dado lugar a grandes movimientos de fondos que pueden ser trasladados a cualquier país en el momento en que interese. Y estamos de acuerdo en que estos movimientos, hasta ahora el centro de imposición, deben tributar. Pero la verdad es que se podría haber ido más allá, pues al limitarlo a la adquisición de acciones de sociedades españolas, y siempre que el valor de capitalización bursátil de la sociedad supere los mil millones de euros, deja fuera muchas transacciones financieras, especialmente especulativas. Lo que nos lleva a que este impuesto se limita a un objetivo recaudatorio, renunciando a otro objetivo necesario, como es el de regular los mercados financieros y reducir los intereses especulativos. En todo caso, aún con sus limitaciones, consideramos que este es el camino adecuado. Venimos reiterando que esta crisis no la pueden pagar los mismos los trabajadores y trabajadoras y los pueblos, y para que no sea así la única alternativa es buscar recursos de quien más tiene. Además de otras medidas que hemos venido reclamando, recuperación del Fondo de Rescate Bancario, reducción del gasto militar o nacionalización de las grandes corporaciones de los sectores estratégicos, es fundamental una nueva política tributaria que agrave a las grandes corporaciones y las grandes fortunas. Un buen ejemplo es Portugal, que tramita en este momento una tasa de solidaridad sobre la banca para contribuir a pagar la salida de la crisis generada por la COVID-19. A nuestro juicio, esta es la dirección en la que hay que avanzar y, por lo tanto, nos opondremos a las enmiendas. Gracias. Muchas gracias, señor Riego.